Son las siete de la mañana, veinticuatro minutos, continuamos con nuestra sección, la clave política, de files de candidatos al consejo, asamblea, para conocer su propuesta, para conocer por qué quieren llegar al consejo, a la asamblea departamental de Arauca. Ya está en nuestra mesa de trabajo el joven araucano profesional Boris Bermúdez, del partido Centro Democrático, con el número tres, y la verdad que hemos podido observar en esta campaña política es que hay muchos jóvenes araucanos profesionales que quieren llegar al consejo municipal. Muy buenos días, Boris, gracias por aceptar la invitación, y siempre de inicio con todos los candidatos. ¿Quién es Boris Bermúdez y por qué tomó la decisión de aspirar al consejo municipal de Arauca? Carlos, primero déjeme saludarlo, muchas gracias por la invitación. Yo soy una persona, como se dice, no tan joven, joven adulto, soy nacido en San José de Carabonorte, tengo treinta y dos años, tengo un hijo, tengo una esposa, hace diecisiete años estoy aquí en Arauca, en Carabonorte, pues, tuve mi crianza, mi formación, pero llegamos aquí porque hubo en mi familia una necesidad de que nosotros creciéramos como personas y profesionales. Soy psicólogo de profesión, con mucho esfuerzo, egresado del SENA también, próximamente especialista en intervención comunitaria, con conocimientos en prevención del suicidio. Arauca no me ha tratado mal y ese es el momento para regresarle algo a Arauca. Bueno, Boris, Arauca ha pasado por unos consejos que la verdad que sin pena y sin gloria, concejales que llegaron allí y no llegaron a trabajar por la comunidad. ¿Boris va a llegar a trabajar por estas personas que le dieron ese voto de confianza, pues no solamente por los que votaron por usted, sino en general por toda la comunidad de la capital araucana? Sí, señor. Terminando de responder la pregunta de quién soy yo, le cuento, tengo como experiencia y bases reales, siete años aproximadamente como presidente de Junta de Acción Comunal. Eso responde a la pregunta de que si voy a hacer las cosas y ya las estoy haciendo. Vengo trabajando con esta base hace muchos años, entonces para mí no es extraño poder apoyar a la gente, conocer sus necesidades, conocer el sentir realmente de la gente. Cuando un periodista como usted me pregunta, bueno, Boris, ¿usted qué ha hecho a nivel social? Pues realmente se puede responder con convicción, saludar a todas las personas con las que he venido trabajando, el barrio El Centauros, el sector Las Chorreras, sector Pedronel, sector Guarataros, que son personas que en este momento se han puesto la camiseta conmigo y otros sectores como sector El Sol y otros sectores también en Arauca que estoy reconociendo y que he conocido realmente. Vamos a trabajar con todas las personas, realmente eso no puede tener distinción, distinción política, que si usted, señor Carlos Pérez, votó por mí o no votó por mí, realmente es un proceso comunitario y el propósito del Consejo Municipal es político-social, político-social y así debe ser desde un comienzo y hasta un final. Bueno, Boris, usted lo habla ahorita y usted decía el tema de que viene trabajando por las comunidades, que ha trabajado en sectores que pues veo que ni aparecen en el PBOT, Plan de Envenenamiento Básico Territual. Si esta administración no lo presenta ahorita, les toca de chicharrón a ustedes cuando lleguen al Consejo Municipal de Arauca. ¿Ustedes tienen ya más o menos, conocen algo de este PBOT nuevo que puede llegar al Consejo? Hay que revisar y digamos ese punto porque hay que reorganizar algunas cosas que no se están haciendo bien. Si no se ha presentado esta propuesta de revisión, ¿por qué no se ha presentado? ¿Por qué la comunidad? Y ustedes, que son las personas que muchas veces nos representan, debemos hacer un control realmente a los políticos que están de turno. Es lamentable que no se hagan cosas que ya tuvieron que haberse hecho. Que en ese momento se están haciendo, hace cinco o seis meses empezaron a hacer cosas que tuvieron que haberse hecho hace tres años. Desde el primer día en que tomaron posesión personas que llegaron al Consejo Municipal. Es lamentable que se les dio la oportunidad a jóvenes, pero si hacemos una revisión no son jóvenes libres, son jóvenes, hijos de políticos, jóvenes que venían apoyados por algunas casas políticas y no son autónomos. Lamentablemente son caprichos en muchas oportunidades de sus padres y de algunas casas políticas como se utilizan esos términos en política. Entonces debemos hacer revisión de todos los procesos que no se han hecho, que las personas que llegan al Consejo Municipal medianamente tengan una formación, que puedan revisar, que medianamente se lean un proyecto cuando lleguen a hacer y a ejecutar una sesión. Es lamentable que muchas veces no lleguen todos los concejales a hacer una sesión o no lleguen realmente a leerse un proyecto y a cupitrazo puedan elegir o derogar algún proyecto que se presente. Bueno, Boris, yo le hacía esta pregunta al consejero que estuvo anteriormente sobre el tema de Encerpa. ¿Es la empresa de servicios públicos de Arauca, es la empresa araucana? ¿Desde el consejo qué se puede hacer para salvar esta empresa? Realmente hay que hacer un control, un apoyo, como es la empresa de los araucanos, debemos hacer un apoyo a ver qué está pasando, las relaciones se deben construir. Cuando una relación está mala o bueno, algo está pasando. Debemos llegar a un consenso, si podemos rescatarla o qué podemos hacer con esta empresa. Lo que usted decía y yo estaba oyendo es real, no es desconocido que las personas que han salido de algunas empresas crean otra empresa. Probablemente ven algo muy bueno ahí, ven algo muy bueno, una retribución económica, pero entonces bueno, cuéntenos qué es lo bueno que hay ahí. Si hay algo bueno, ¿por qué no regresamos? Eso bueno que recibimos también a los araucanos. Realmente en mi casa pasó hace dos, tres días, que la basura se dejó y lamentablemente hubo un crecimiento de naturaleza, crecieron hasta gusanos, a veces ya se transforman hasta en moscas, entonces quiere decir que pasan muchos días. Es lamentable porque yo vengo aquí con el sentir de los araucanos. Muchas personas me transmiten a mí y yo soy el sentir de los araucanos realmente. Yo soy la persona que está cansada de la política, estoy cansado de los politiqueros, estoy cansado de lo que se está haciendo, entonces a mí me preguntan, don Carlos, bueno Boris, ¿usted por qué quiere tener aspiraciones políticas? ¿De dónde viene esta necesidad? ¿De dónde nace esto? Yo fui presidente siete años, tengo una base, he tenido experiencia también en TV Satelit de Arauca, doña Jerry me dio las posibilidades, usted estuvo cercano ahí. Conocemos y sabemos cómo es este proceso, conocemos a la gente, fui técnico, trabajé en muchas oportunidades en muchas comunidades, trabajé en la Universidad Cooperativa de Colombia, donde me formé, la Universidad Cooperativa me dio posibilidad de tener certificaciones y logros que puedo obtener ahí, reconocimientos, entonces para mí es fabuloso que la universidad reconozca el trabajo que he hecho a nivel social y comunitario, que me hacen antecerme, trabajé en confiar, fui profesor, soy profesor todavía, conocí las dos agencias de empleo y hay pocas personas que conocen esas dos agencias, la privada que es la de confiar y la pública que es la del SENA, realmente conozco las cosas buenas que hay dentro de la empleabilidad, conozco las cosas que no se hacen tan bien dentro de la empleabilidad y para mí es un fuerte y debo aprovechar. Trabajé en cooperación internacional, conocí los asentamientos informales en Tame y Saravena, conozco todos los asentamientos informales en Arauca y los rincones que usted como periodista conoce y los rincones que muchas veces los araucanos no conocen. Realmente para mí es fundamental que la gente conozca las hojas de vida de los concejales, que no voten por Boris por ser su amigo, sino que ustedes revisen una hoja de vida. Don Carlos, usted siendo mi amigo me dice, Boris, yo voto por usted por ser mi amigo. No, don Carlos, no vote por mí por ser su amigo, vote por mí por una hoja de vida que esté fundamentada, porque medianamente y con todo respeto y sin desmeritar a nadie, Arauca merece, yo sé que todos los araucanos merecemos que en el consejo municipal lleguen personas medianamente formadas, sin desmeritar a nadie. Le cuento que también he tenido trabajo a nivel de emprendimiento, más o menos cuatro proyectos donde he sido también representante legal, he ejecutado proyectos, hace 15, 16 días dejé un proyecto con 14 emprendedores que hoy día son empresarios, están agradecidos, soy profesor técnico, hace 15, 16 días también dejé 34 estudiantes que son amigos míos, profesores profesores y a veces es una palabra fundamental. Entonces le cuento que he hecho bastantes cosas, me dice la gente, bueno Boris, ¿por qué no sigue trabajando? Pues vamos a seguir trabajando por la comunidad y el temor, don Carlos, de la gente es que uno cambie. El cambio a mal existe, pero en Boris Bermuda existe un cambio, una posibilidad de cambio muy pequeñita, porque difícil es llegar a la comunidad, seguir trabajando por ellos, pero yo lo he hecho de forma natural. Si en tres meses se hace el acercamiento y abrazamos a todo el mundo, ¿por qué no lo podemos hacer en cuatro años? Es lamentable que hoy día las personas y concejales que están hoy, sí quieren volver a acercarse, pero las personas que están haciendo, hoy tienen más conciencia que antes. Están preguntándole, bueno, usted ha sido concejal o no ha sido concejal. De una vez están diciendo, bueno, lamentablemente señor, usted pasó su oportunidad, tuvo su oportunidad, pero ahora vamos a darle oportunidad a nuevas personas. La gente todavía está creyendo. Yo no critico a la gente porque yo también tengo ese sentir. Quiero hacer las cosas bien, sé hacer las cosas bien, sé gestionar. Y don Carlos, me tomo el atrevimiento de decir que tengo tres propuestas reales. ¿Cuáles son? Y son tres propuestas de lo que yo sé hacer. No estamos diciendo mentiras, no estamos proponiendo dinero, ¿sí? Las personas que están hoy en día tienen que trabajar mucho más, tendrán que conseguir y vender lo que no tienen para poder llegar, pero vamos a decir a los araucanos que se pongan las pilas como lo estamos haciendo, reciban su parte, pero por favor, voten a conciencia porque eso es lo que queremos. Tres propuestas fundamentales y reales. Fortalecimiento en empleabilidad, don Carlos, yo lo sé hacer. Lo he hecho, sé que son las cosas buenas, cosas malas, sé la alegría de una persona cuando consigue un empleo, sé de la tristeza cuando la persona no se prepara para conseguir un empleo. Entonces, estamos de primeritos en empleabilidad, pero de abajo para arriba. 30,7%, un reporte que salió hace dos meses, en Colombia somos los últimos, es lamentable. Con tanta cosa buena que tenemos en Arauca, empresarios, emprendedores que lamentablemente se han ido hasta Paratame, han ido Paratame a montarse unos lugares muy bonitos y son de Arauca la gran mayoría de personas. Entonces, primero, empleabilidad. Segundo, emprendimiento, lo sé hacer, lo conozco, fui profesor de emprendimiento, he hecho el emprendimiento, conozco las cosas buenas y las cosas malas. ¿Cuántas personas han recibido emprendimientos en Arauca y han vendido las cosas? Es lamentable y no está esa base de datos. Entonces, es bueno que se haga una rigurosidad en a quién se le entrega los emprendimientos y cómo podemos fortalecer. Don Carlos, si nos vamos con usted en este momento, le invito a caminar tres cuadras, podemos encontrar que hay más de 11 emprendimientos en tres cuadras. Entonces, Arauca es de emprendedores. Entonces, si Arauca es de emprendedores, fortalezcamos los emprendedores porque eso no lo vamos a cambiar de un día para otro. Fortalezcámonos en capacitaciones, en que se apropien, en que se agremien y puedan fortalecerse y puedan exigir. Puedan exigir. Entonces, conozco muchos amigos emprendedores, entonces, empleabilidad primero, segundo emprendimiento y tercero, construcción de comunidad y sociedad. Es lo que he hecho. ¿Cómo lo fundamento? Con los siete años aproximadamente que tengo como presidente y con mi formación como psicólogo. Realmente lo he hecho, lo conozco y es lo que yo prometo. Lo que prometo a los araucanos es hacer las cosas bien. Vamos a brillar haciendo algo importante, algo que no han hecho y no quisieron brillar los concejales actuales. No han hecho ninguna gestión a nivel nacional, teniendo todas las posibilidades y las garantías. No hicieron acuerdos con ningún consejo municipal de otro municipio. Son cosas fundamentales que se pueden hacer. Parece que llegaron y se van a ir y no estudiaron. Entonces, le cuento que estamos fundamentados. Queremos hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Y primero que todo, está Dios. Dios sabe si quiere que yo llegue. Y Dios va a querer. Entonces, don Carlos, muchas gracias. Vea que lo que usted acaba de decir es muy cierto y le voy a recordar, no recuerdo el año, pero lo que usted acaba de decir es muy cierto. Los concejales de aquí no buscan manera de gestionar a nivel nacional, ni a nivel departamental, ni en la gobernación, porque usted como concejal puede gestionar ante la gobernación. Claro que sí, ya estudiamos. Y vea que, no recuerdo el año, un grupo de concejales de cambio radical de acá de Arauca. Se fueron en bloque para Bogotá. Qué bueno. Y llegaron, hicieron, buscaron a los concejales de Bogotá. En ese tiempo estaba como concejal de Bogotá, Julio César Acosta Acosta, araucano, hijo del exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal. Y se pusieron a la tarea, a la tarea y gestionaron un buen recurso para la protección del río Arauca en el sector, creo que era La Payara, algo así. Y trajeron un buen recurso, trajeron aproximadamente en esa época como mil y pico millones. Pero se hizo. Y vea que, me va a tocar, verdad, como preguntar a los más concejales que es una buena idea suya. Bueno. ¿Cómo llegar ustedes a tocar las puertas de otros consejos? ¿Por el mismo partido lo haría? Claro, no, se puede hacer por cualquier partido. Le cuento que el partido Centro Democrático me dio la posibilidad, es un partido que las directivas confían hoy en mi hoja de vida. Les presenté mi hoja de vida como se la presenté a usted. Hubieron otros partidos que quisieron darme la posibilidad del aval, pero yo me di cuenta que fue más por conveniencia, por mirar que mi hoja de vida es hasta el día de hoy una hoja de vida y es momento para hablar de uno mismo. Una hoja de vida muy buena, tiene de alto nivel, tuve alto nivel de desempeño también en los cargos que he tenido. Para terminar, bueno, otra cosita que se me olvidó, he sido coordinador del Centro de Desarrollo Infantil Carita Felices, 300 niños al día, 46 personas, todas mujeres. He tenido cargos de alto desempeño, he tenido conocimiento en atención a población víctima, fui líder de atención a población víctima en el SENA, siete personas de apoyo, más dos instructoras en todo el departamento. Yo estuve con voz y voto en mesas departamentales de víctimas, donde estaba gobernadora, alcaldes, secretarios y líderes municipales de víctimas, donde tenía voz y voto y tenía alto nivel de desempeño. Entonces, les cuento que sé hacer las cosas. ¿Cómo vamos a gestionar a nivel nacional? Mi partido tiene una persona que es un senador de la república. Tenemos un amigo en el Senado. Es difícil tener un amigo en el Senado y que todo Colombia tenga un senador por departamento. Lo tenemos, vamos a aprovecharlo. Somos cercanos a él, somos cercanos a personas, sabemos hablar, sabemos llegar, entonces contamos con el apoyo de personas importantes. Hoy día lo conozco a usted y sé que usted va a ser una persona que me va a dar ideas y me va a apoyar en ese proceso. Si usted se da cuenta que yo hago las cosas mal, me va a llamar, me va a llamar. Y uno sabe cuando las personas vienen con buenas intenciones, don Carlos. Uno sabe. Y no soy más de lo que me presento. No soy más ni menos. Y eso es lo que soy hoy en día. Son las siete de la mañana, cuarenta minutos. Boris, por último, ¿por qué deben de votar por usted? Deben votar por mí porque yo soy una persona que me presento transparente, porque soy una persona que está preparada, que tiene el mismo sentir que ustedes, araucanos. Estoy cansado, al igual que ustedes, de todo lo que está pasando. Queremos una nueva oportunidad porque confiamos en Dios y vamos a hacer las cosas bien. Y quiero contar con su apoyo. El número mío es un número muy bonito. Un número muy bonito. No está escrito en la Biblia, pero es un número de la Trinidad que corresponde al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el número tres por el Partido Centro Democrático. Entonces, cuando lleguen a las urnas, el 29, pidan, exijan todos los formatos con los que van a votar, exíjanlo, porque muchas veces no los entregan. Entonces, exijan, lean donde dice el Consejo Municipal, busquen a mano derecha, abajito, el logo del Partido Centro Democrático, sin salirse, marcan la X y sin salirse, busquen el número tres y lo marcan. Búsqueme, por favor, hay muchas personas, don Carlos, que hoy día van a votar por mí y no nos hemos visto todavía. Entonces, saludo a todos los araucanos, quiero conocerlos, llámeme, búsqueme y preséntenme a sus amigos. Quiero que me mantengan en sus oraciones, manténganme sus conversaciones, digan mire, conocí a un muchacho, habló por la lupa araucana, me pareció bueno, no me pareció bueno, y llámeme, búsqueme por redes sociales, hablen de mí, porque esto es un voz a voz, y quiero ser su concejal, y vamos a hacer las cosas bien con el favor de Dios, don Carlos. Boris, por último, para finalizar, la línea, sabemos que el Centro Democrático no tiene candidato avalado a la alcaldía. La línea, ¿hay libertad o no hay libertad para la alcaldía o no han definido? En ese momento no se ha definido todavía, entonces están en un consenso, entonces les cuento que primero vamos con Dios, primero que todo. Boris tiene que llegar y hacer las cosas bien. En el partido de nosotros está un señor que me cae bien, lo conocí, le ha caído muy bien a muchos araucanos, está acercándose fácilmente a todos. Cuando la gente pasa por un lado, le pita, quiero conocerlo, es una persona, hasta el momento tiene una buena hoja de vida, la he estudiado, entonces él se llama Manuel Pérez, él es el candidato para la gobernación por el Partido Centro Democrático. ¿Y asamblea? Asamblea en ese momento estoy en acercamientos con un señor que se llama, un amigo, que se llama Mario Avellaneda, es de Saravena, ha hecho también un camino. Exalcalde de Saravena. Exalcalde de Saravena, ha hecho un camino, entonces lo saludo desde aquí, ese es un trabajo fuerte allá en su tierra, ya viene próximamente aquí a Arauca, entonces un saludo para él, y estamos esperando para la alcaldía, pero lo que queremos para Arauca, don Carlos, es lo mejor, es lo mejor, y le cuento realmente que vamos a hacer las cosas bien, queremos que los araucanos se sientan orgullosos y que el partido coja fuerza, como lo ha venido haciéndose muchos años. El partido, los votos de nosotros son unos votos silenciosos, pero seguros, seguros y confiables, entonces quiero que todas las personas que quieren a este partido comiencen a hablar de Boris Bermúdez, que me llamen y se acerquen y me abran las puertas de sus hogares. Boris, muchas gracias por aceptar la invitación, partido y número. Partido Centro Democrático, y el número más bonito que podemos encontrar es el número tres. Ahí estaba, Boris Bermúdez, candidato al Consejo del Municipio de Arauca por el Partido Centro Democrático. Costa. Costa. ... ... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina